Era de mi madre. Wow, ¿qué es eso? Me estoy cobrando un favor. Hablando de favores, supongo que querrás esto. Gracias, Dell. Llegó el momento de presentarle a la antigua coalición, a la nueva coalición, y sacar a esos imbéciles de mi casa. Corremos, llegaremos antes que el muro tormenta. Rápido, tenemos que seguir. Eh, chicos, primero que nada, espero que estén todos bien, y sus familiares se encuentren a salvo. Subí el video, obviamente, unos días después, obviamente porque es más importante la información sobre centros de acopio y lo que sucede durante los eventos de rescate. Pero a partir de hoy se van a ver los videos habituales, pero no quita que se haya compartido información sobre lo que sucede por acá. Vamos a ir de cabeza en cabeza. Pero bueno, pasemos a cosas un poco más alegres. El martes asistí a un evento de GIMALTA, empresa más grande de eSports en México, en donde participaron empresas como Intel, Samsung, Pringles y HP. Las computadoras OMEN, que en la otra ocasión me habían apoyado a Level Up en el evento de arena que fui. Si no han visto el video, se los dejo en la parte de abajo. Igual que nada, para que sepan de dónde viene las computadoras OMEN, o luego las ven ahí en los comerciales y demás. Bueno, esas computadoras que son HP son parte de GIMALTA que trae los eSports. GIMALTA ha traído el Pro Circuit de Gears of War, el torreo de Halo Championship y uno en 2015 de StarCraft. Sí, yo sé que dicen, no han vencido mucho, no han hecho mucho, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Aparte de practicar toda su trayectoria y lo cayendo verdad en ese tiempo, fue informar sobre los eSports en México y en Latinoamérica, que afortunadamente esto va hacia arriba debido a la demanda de juegos que hay en el país. Aunque no estamos a la altura de un país de primer mundo, no vamos tan mal. Cada vez hay más apoyo y se suman más empresas para apoyar a los jugadores profesionales. Estamos hablando de que en un país como Corea o Estados Unidos ganan 50 millones al año. Uno de los eSports, más o menos. Si no mal recuerdo, se dijeron. Entonces, a lo que se dice que se refiere es que cada vez hay más gente que apoya a los eSports y lo va impulsando. También quisiera adelantar un poco más a la gente, dando información sobre que no es necesario que tengas que ser un proplayer para estar en ese medio. También puede ser manager, publicista, diseñador o estioner para poder poder agradecer a ese pequeño mundo de los eSports. Aquí en México, yo digo pequeño porque está aquí en México, es un poco reducido. Lo que ellos quieren es impulsar más la comunidad gamer, en todos los sentidos, desde jugadores profesionales hasta gente que hace posible la transmisión de dichos eventos. Game Malta trae u organiza torneo de dichos juegos, ya sea Kings of War, League of Legends, Halo 5 y muchos otros más. Dejaron en claro que la manera de escoger los juegos es de acuerdo a cómo reacciona la comunidad, pero no ayudaban en traer más juegos a la plataforma del modo competitivo. Así también se habló sobre la posible edad en la que puede ser un proplayer, en la cual dejaron ver que como tal no hay un límite de edad para poder ser un proplayer. De hecho, hubo una pregunta a la conferencia de que dijeron que si tenías 35 años, pues ya se bajó un poco la calidad de juego, la habilidad. Pero bueno, obviamente estamos hablando de que, bueno, aquí no se necesita mucho entrenamiento físico, digamos, pongámoslo así, no me vayan a tirar la arena. Pero de todos modos, pues eso es la misma razón por la cual dijeron que no hay un límite de edad como tal, sino que inclusive hay jugadores profesionales que terminan su carrera a los 22 años, cuando todavía tienen capacidad para volver, van a volver, no tienen capacidad para seguir su carrera profesional en los eSports, hasta máximo, ahí dijeron como los 35 años. Entonces, pues ustedes tenemos chance, todos tenemos chance. Obviamente esto se verá ya después de que crezca toda esta onda. Por otra parte, durante la conferencia, verán de que habrá un evento de los eSports el 27 al 29 de octubre, pero no solamente va a haber eSports, también habrá concurso de cosplay y muchas atracciones más, como un concierto. Y también un torneo en el que se apoyara una casa social. Pero yo creo que con todo lo que está pasando van a cambiar las causas sociales y va a ser yo creo que para los identificados. No lo sé, no lo sé, no lo estoy afirmando, simplemente que es posible que lo hagan puesto que ellos quieren impulsar este tema de que juegues por causas sociales. Y la cual a mí me pareció muy bien, ya que se puede apoyar haciendo lo que más nos gusta, que es jugar. De hecho me gustó mucho toda esta onda de las eSports, bueno, de la conferencia, porque pusieron mucha información sobre cómo ser un pro player o cómo pertenecer más que nada al mundo de los eSports. Entonces eso me gustó mucho. Eso estuvo bastante padre porque ya ven que aquí en México no hay mucha información. También dieron bastante información de que se ve como trabajo los eSports. Que se tiene que ver como un trabajo, como algo profesional, como si estuvieras, no sé, jugando fútbol, la NBA, la NFL o por el estudio. De hecho, hay un dato por ahí que dieron que las eSports son igual de vistas que la NFL, ¿no? Tienen los mismos views, los mismos, digamos, precisos de rating. Entonces, qué bueno que se siga subiendo todo eso de los juegos. Hay que demostrar que son para bien. Con esa causa social también hay que demostrar que son para bien. Ahorita me acabo de topar. Bueno, ahorita es viernes por la noche. Ahorita pon un tweet en el que algunos gamers también están donando para lo que acaba de pasar el sismo. Y también es lo que es platicar. Que aunque se reanuden los videos habituales a partir de hoy, que es el día que se sube sábado, quiero decirles que de todos modos no importa en la redes sociales seguir compartiendo cosas como si hacen falta víveres, conforme los rescates, o lo que les hace falta, a quien han sacado y demás. Yo sé que las televisoras ya no están diciendo casi absolutamente nada más que en los noticieros, que obviamente pasan muy tarde o muy temprano. Y durante el día no dicen absolutamente nada. Ya ni siquiera está la bonita de centros de acopio ni nada. Entonces yo voy a seguir compartiendo en Twitter los centros de acopio y de más de unos ahí eminentes personas están repitiendo lo mismo. Hay que recordar que la tragedia no solamente es en estas semanas, sino también en los próximos días porque hay que reconstruir y demás. Y hay que meter presión. Si las televisoras le meten presión, entonces nosotros tenemos que meterle presión a las televisoras para que hagan su chamba, que es informar. Para eso se mete la televisión, para informar, no solo para detener. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Ya ahí ya los dejo a su criterio. Pero pues si necesitan algo, no sé, si uno necesita algo, lo que ustedes necesiten, pues aquí está su servidor para hacerles un poco de paro, como hacemos por acá. Un poco de paro para que, no sé, o hacer presión o inclusive ir con ustedes para ver si necesitan algo, ¿no? Entonces, como les digo, aquí vamos a estar por acá compartiendo, viendo y dando información. También, este, seguridad y demás, ¿no? Entonces, pues, ahí tienen mi Twitter, mi Facebook. De hecho, es más en Twitter. En Facebook, yo siento que en Facebook no se hacen la misma presión que en Twitter. Pero, bueno, ahí tienen mi Twitter, ahí tienen mi Facebook. Y ya saben lo que va a hacer que necesiten. Aquí estamos. Espero que todos estén muy bien y también sus familias estén súper bien. Y, bueno, pues, yo soy Ryu. Hasta la próxima. Nos dejo con esta cinemática que estaba al principio. pero debemos solo dejar para ahí que, pues, se distraigan un rato. ¡Cámara! Sí, estas son como mis reliquias familiares. ¿Conservaste la armadura? Sabía que volverías. Y con tu trasero en llamas. Te ayudo con eso. Me siento como juguete de acción. Bien. Así debe ser. No sé tu nombre. Kate. Listo. Cuida esa armadura, Kate. Era de mi madre. Wow, ¿qué es eso? Me estoy cobrando un favor. Hablando de favores, supongo que querrás esto. Gracias, Dale. Llegó el momento de presentarle a la antigua coalición a la nueva coalición y sacar a esos imbéciles de mi casa. Contrando amidos. Entrando amidos por el futuro y sacar a esos imbéciles